¿Mieron eso? Me viene muy emocionado que no me quita, te voy a eliminar y el Brut, te lo manda el patrón. Me encanta esto. Como me encanta esto. Hey querido banda, ¿cómo están? Se me ha venido a otro episodio de Fails de Halo. Banda, ya saben que antes ya nos dedicamos a explicar un poquito la razón técnica para la cual suceden ciertos fails, ciertas fallas aquí cuando estamos jugando en línea o en la campaña. Así que para no darle más plática banda, comencemos con estos bonitos Fails que nos llevan de vida. A ver, estamos aquí en Halo Reach. Acuérdense que tenemos... Ok, eso, acuérdense que esa arma de plasma tiene caída. Ahí va la bala, ojo con eso. Se la pegó. Y doble muerte. Hay gente, banda, que hace arte con estas jugadas. No puedo ver nada al... Va a salir volando el vehículo. Va a pasar a su compañero, el Warhawk. Ok, aplastó a uno de los enemigos con el Warhawk que salió volando. Eso es muy buena suerte, la verdad. Ok, aquí tenemos los explosivos. Les digo, banda, no les pasa aquí cuando juegas este Helium Dream un ratito. Y salen esos explosivos, ya ves que los vas a agarrar. Y luego te vas a Master Chief Collection. Este, y salen otra vez. ¿Quieres aplazar el botón de X para que los partan los agarre? No me sucede mucho. Va a pasar otra vez. Qué mala suerte tienes, amigo. Te van a botar de la partida. Oh, Halo 2 con Tarterus. El clásico. No te vayas a agachar. No te agaches. No te agaches, Zertiba. No te agaches, Zertiba. No te agaches. No. Banda, en este nivel de Halo 2, les explico. Ya ven que todos los viejos tienen una zona de muerte. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando tú te caes al vacío, llega un límite donde el juego ya detecta como que te mueres, ¿no? Como que el mono se queda cayendo, como wow, lo que sea. En este nivel, no sé qué sucedió, pero como que los programadores de Bungie lo colocaron mal. Ya hagan de cuenta, lo colocaron a la altura del suelo, por decirlo así. Entonces, tu Spartan está a cierta altura, ¿no? O el personaje en el Kizoro en ese caso. Está a cierta altura. Y cuando tú te agachas, el centro, vamos a llamarlo como el centro de masa, o el hitbox, lo que detecta que es el jugador, arrebasa esa zona de muerte. Entonces, tú al agacharte, estás sobrepasado de la zona de muerte y entonces el juego te autodesvive. Por eso es que en este juego, Banda Angelus, nunca se vayan a agachar. Sí. Nunca se agachen en el último nivel. Porque aunque ya, por ejemplo, él ya eliminó a Tartarus, va a tener que volver a hacer todo el nivel porque, pues, murió. Y ese juego no tiene checkpoints. La batalla final de Tartarus no tiene checkpoints. Uy, qué buena jugada. Simplemente tienes que volverla a hacer. A ver, esto creo que sí es verdad. Si tú lanzas uno de estos de energía, puedes empujar el escudo burbuja, ¿eh? Según yo. Es buena jugada, es buena jugada. No sabía que Jaime Infinite estaba aquí en Reach. A ver, le lanzó una granada. Ah, no, no, no. A ver, a ver. No entiendo literalmente qué pasó. La idea por las físicas. A lo que entendí, como que el sobrecargo de la arma de plasma, al leer hasta que vas a hacer el asesinato, como que le sobrecargó los escudos, pero no tiene sentido. Yo me imagino que fue más de esta onda de internet, del ping. Porque está raro que te autodesvivas por esas cosas, ¿sabes? Vieron la primera, el barril le detuvo la bala. Eso quiere decir que tiene muy buenas, muy buenas colisiones. Aquí explota la granada. El barril sale volando y al llegar en su punto de mira, cuando va a disparar, vean. El barril tapa la primera bala. ¡Pum! ¡Qué bonito está hecho! Les digo, está... Para que vean que Halo está bien hecho los hitboxes en ciertos elementos. No lo vamos a hacer mentirosos ya. Hay ciertas cosas que se digo, ah, no manches, ¿cómo pasó eso? O sea, son cosas, ¿no? Ok, a ver. Lanzó una granada. La granada llega hasta el otro lado. Se la pegó el Warhawk. ¡Uf! ¡Qué buena suerte, eh! Double eliminación. ¿Saben qué me encantó? No sé si lo notaron. Cuando explota el... Chequen esto. ¿Explota el Warhawk? O sea, ¿todo bien? Ojo al sucumbidor de acá. ¿Explota esto? El SQ grande. Ah, ah. No, no, no. Ahí se voltea. Ah, me quedan los fails. Voy a trazar shots seguidos con su recortilador. Bien. Es decir, me imagino que es partida de fiesta, al parecer, porque ahí Spartans... Ah, no, no es fiesta, porque no todos tienen que pensar más. Uno te lleva azúcar, pero no ve cómo que la encontró. Buena jugada, amigo. Mis respetos, amigo. Ve, quito los hombros entre ti. Te la rifaste bien, machín. Traición. Espera, el escombra, ¿quién mató? A ver. Él dispara al Banshee. El Banshee explota y... Ah. Y con un... Wow, qué mala suerte. De que un compañero tuyo reviven en una parte y te lo cuenten como... Te lo cuenten como este, como... What the fuck? Ahí sí, pues se le quedaron bulleadas las texturas. Wow. Error de conexión a internet. O con las granadas. Esas granadas, banda. Oh, buenísima. Nunca tengan miedo de lanzar granadas a lo loco. Porque pasan a veces, a veces sucede estas cosas. Qué buena suerte. El significado que pasa más con las granadas de plasma que con tu, eh. Ok. Baile nórdico. No sé. What the fuck? Él se acercó para... Para eliminar al enemigo y salió volando. Quiero pensar que fue porque su compañero pegó el puñetazo. Ya lo había matado, no sé. Y regresó. Cuidado con los... Tres más... Bro, aquí. ¿Vieron eso? Ven a ver, emocionado. Que no me quita. Voy a eliminar. Y el brute. Te lo manda el patrón. Me encanta esto. Ah, cómo me encanta esto. Ok. Alguien se enojó aquí. Espera, ¿es el Halo clásico? Porque el chat del Master's Collection es diferente. Ese chat era del Halo clásico. Ah, curioso. Te la aplicó, amigo. Te la aplicó. Dame que en multijord podemos hacer eso. Pero no hay que entrenarse una granada. Si tienes un musculo de burbuja y le alcanzas a poner al momento la granada. Le rebota al jugador. Aquí te la... O sea, que te la haga un jugador está... Uf. Pero que te la haga un... Un... Este, un brute en la campa... En campaña o un tiroteo. Uf. Uf. Ajá. Recuerden a su compañero. Oh, no. Vamos a muerto a su compañero. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, por eso me encantan los modos de fiesta, bandas. Ese... Este compañero lo aventó y no... No se murió. Aquí lo que pasó, banda, porque no se murió es que como que sobrepasó el límite del mapa. Lo que le decía con lo del Halo 2, ¿no? O sea, hay una... Hay una zona límite donde si tú te agachas, hagan de cuenta el juego detecta que te mueres. Que en ese caso, pues, no fue el punto. Pero se salió de la zona. ¿Qué pasa con las texturas del Elite? El Elite anda bien crítico. Se metió algo ese Elite. Las texturas no se cargaron completamente. A veces pasa. Es por la... Más que nada es por el rendimiento de memoria de tu computadora. O si tu computadora tiene sobrecalentamiento, a veces sucede de que no, este... No, no pasa. Bueno, doble muerte. Aquí estamos otro de... Estamos haciendo muchos fails de este de... Uh, te sacaron morando. Oh, te salvaste, amigo. Te salvaste, ¿eh? Es igual, estamos haciendo muchos fails de este de... Tiroteo, ¿eh? De Halo 3 de aquí. Oh, qué bonina. Qué buena banda. No sé si es, pero yo extraño mucho el multijador de Halo 5. Y se acuerdan que les dije en algún video de que posiblemente lo sacarán para PC. Yo estoy seguro que Halo 5, ah, lo van a sacar para PC de mí. ¿Se acuerdan? Porque Halo 5 sí están en tantas temporadas, pero el rendimiento... A ver, ahorita les comento el final del video. Salen mejor. Espauneo cuando con sus compañeras se murió. Ah, hay extraño mucho en las cuerdas de Halo 5. Oh, el tanque, el de su compañero eliminó a los otros dos y se los detectó a él como si él los hubiera eliminado. Y lo botaron de la partida. Ouch. Esto pasa mucho. Ok, van. Entonces vamos a dejar el video hasta aquí. Ojalá de ser divertido, que hayan pasado un rato agradable, que hayan entendido más que nada por qué pasan los fails, ¿sale? Y de una vez cerremos el tema. Les digo, banda, de mí se acuerdan que Halo 5 va a salir para PC porque muchos de nosotros, me incluyo, lo extrañamos más. Yo sé que tenemos Halo Infinite, yo sé que tenemos las temporadas, las armaduras, los modos de juego, pero no me van a dejar mentir. Halo 5 tenía algo especial en sus modos de juego, en sus formas de crear las partidas, que hacía que fuera como más dinámico, ¿saben? Más movido. Y pues, sí, o sea, Yoshi 4-3-4-3 está muy ocupado con Halo Infinite, este, creando las temporadas y no sé, tal vez creando un, un este, un DLC de la historia, ¿no? O incluso Halo 7, no sé, no tengo idea. Uy, esa jugada está bonita. Pero, no sé, o sea, fíjense, cuando estaban creando entre Halo 4 y Halo 5, Master Chief Collection simplemente lo que hicieron fue hacer un port correctamente, que fue lo que pasó aquí, ¿no? Eso sí, no les miento, van a dar que cuando salga Halo 5 para PC, que de mí se acuerdan, va a salir, estoy seguro. No sé si este, este año, pues no creo, 2003, no, pero tal vez 2024 o 2025, estaría interesante. Es más, en 2025 estaría muy interesante porque serían ya los 10 años de Halo 5, en 2015 que salió. Wow, qué viejo es uno. Bueno, sí, en 2025 estaría interesante que lo sacaran, ¿saben? Como la celebración del décimo aniversario de Halo. Este, obviamente, pues en Halo Infinite vamos a ir como por la temporada, ¿qué te gusta? O sea, la temporada 7, 6, 7, por ahí, depende. Este, y, pues simplemente hacer un port. Ya ven, Master Chief Collection cuando salió, pues, no era el mejor, tardaba mucho en encontrarte partidas. En campañas estaba perfecto, pero en encontrarte partidas tardaba mucho. Halo Infinite también, los servidores se saturaban, le faltaban contenido, ya saben. Pero con el tiempo lo han ido mejorando. Si en Halo 5 pasa la misma de que salga el videojuego para PC, la versión que lo incluye en Master Chief Collection o lo saquen de su manera individual, este, puede que pase lo mismo, de que al inicio no tenga todos los modos de juego y que con el tiempo lo vayan este, añadiendo y puliendo para que esté mejor. Pero, bueno, yo lo veré muy guiable, ¿no? O sea, en lo que sacan Halo 7 o un DLC, lo que sea, yo sí veo muy guiable de que hagan un port de Halo 5 para PC porque, pues, no sé, o sea, nos dio a los jugadores más tiempo de espera, ¿no? En lo que sale la siguiente entrega de la saga y, pues, hacer un port no es tan tardado como hacer un juego nuevo, ¿saben? Yo lo sé porque, pues, yo me dedico a eso, ¿saben? De cosas de 3D, videojuegos y películas 3D. O sea, yo sé que no es tan difícil, nada más es hacer como que ciertos cambios, correcciones, pero, o sea, no comparas cinco meses, seis meses, un año de trabajo en hacer un port, a tardarse cinco años o seis incluso, que es lo que tardan actualmente el desarrollo de videojuegos de la banda. Así que, bueno, pues, vamos a ver si el video hasta aquí. Deja tu like, comparte y déjame un comentario si tú crees que Halo 5 va a salir en PC en algunos años futuros de la banda. Entonces, pues, yo me despido, cuídense y nos vemos en el siguiente episodio de Fails de Halo. Bye. Chau.